Hola a todos, los saludamos desde la gran babel de hierro, Nueva York. La crisis del liderazgo político dominicano la enfocamos en dos direcciones. Primero, por sus conflictos internos, que hoy caracterizan al más grande partido de oposición, PLD, y en menor medida, en los demás partidos, el PRD, Fuerza del Pueblo, PRCC, PRM y hasta los bisagras Buscapesos. Aún quieran ocultarlos, existen diferencias que merman su cohesión interna y con la sociedad. La segunda es desde qué punto de vista de solución a los problemas nacionales, cuando han sido gobiernos. Nuestros líderes políticos en el poder han sido incapaces de resolver el más mínimo de los problemas sociales que históricamente aquejan a la República Dominicana. Como consecuencia de estas ineptitudes, hoy la sociedad dominicana atraviesa por una de las más grandes crisis económica y moral de toda su historia, que ya ha generado un virtual descrédito del sistema de partidos y, por consiguiente, del liderazgo político. Sin dudas que nuestros políticos han desvirtuado la esencia para la cual surge la política como actividad social que, valiéndose de los partidos políticos, busca propiciar el bienestar común, como está llamado a ser un contexto de modernidad. No obstante, la realidad ha sido otra. En el caso dominicano, sus líderes han convertido la actividad política en un medio de enriquecimiento a unos pocos y, por otro lado, en generador de pobreza, caos institucional, corrupción, dificultades económicas, divisionismo social y retroceso en manera de solución a los problemas nacionales. La crisis del liderazgo político ha sido tan fuerte que, para incidir en la voluntad popular en los momentos electorales, tienen que valerse del clientelismo las dádivas y compras de conciencias en las clases más desposeídas, analfabetas, hambrientas y vulnerables para la que les favorezcan con sus votos en los procesos electorales. La sociedad dominicana demanda ya de un liderazgo político fuerte, creíble y funcional que, cuando asuma la rienda del Estado, la maneje con criterio gerencial, más que en buscar protagonismo particular o grupal para a la postre quedarse con todo el dinero del erario público, dejando a los pobres dominicanos sin pitos y sin flautas. Un liderazgo que tenga como prioridad el desarrollo real de la gente, la moralidad pública, el fortalecimiento institucional, la productividad nacional, la inversión social para crear empleos, crear políticas que disminuyan los gastos improductivos y que los recursos públicos sean invertidos en acciones que mejoren la calidad de la educación, la salud, el servicio energético, el transporte y la paz ciudadana. Urge, pues, un liderazgo político auténtico, más humano y con firme voluntad política que asuma sus responsabilidades con la sociedad que tome decisiones eficaces, que solucione las dificultades que pasamos los dominicanos y dominicanas, que con coraje y sabiduría afronte la crítica situación actual. Nuestro país en este momento necesita un líder ducho y diestro en el manejo de situaciones difíciles y complejas, como las que se presentan en estos tiempos donde se combinan pandemia, crisis, recesión, manipulaciones, déficit de carácter en los sectores públicos y cierre a gran escala del aparato productivo del país. Esta crisis del alto costo de la vida, desempleo con un horizonte sombrío y un gobierno que da un paso adelante y otro para atrás, el país amerita un líder que sepa tomar por los cuernos el toro de las adversidades para controlar los daños futuros de la actual crisis por la que atraviesa la nación dominicana y que pudiera alargarse en el tiempo con consecuencias impredecibles para la vida de los ciudadanos dominicanos. Es hora, pues, que los dominicanos todos comiencen a tomar conciencia y entiendan que es una entelequia política lo que dirige la vida social y política dominicana desde el Palacio de Gobierno. Que los líderes todos han mermado porque todos han fracasado. El país no puede seguir en la chercha que en estos momentos viene dando desde hace un largo tiempo. Es hora, pues, de tomar conciencia y entender que el país amerita enrumbarse por nuevas sendas por el bien de todos. De lo contrario, preparémonos para hundirnos y desaparecer de la faz de la tierra como sociedad acechado por un vecino que nos quiere arrancar la cabeza a todos. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Ahora, es tu turno, y lo sabes, riega la voz, es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad, y nosotros marcamos la diferencia.